Hola amigos como están estamos en un nuevo vídeo para la familia de guatemalaya y les quiero contar de que hoy vamos a hacer una ensalada y como está lloviendo nos ponemos en la ensalada porque estamos aburridos también está para sacar la ventra ahorita porque está lloviendo para que que van a echar primero a ver ustedes parten eso y yo voy a prepararla porque ustedes salada la van a hacer yo voy a ustedes cortan todo y yo voy a hacerlo porque ustedes salada la van a hacer yo voy a hacer los limones ahí y todo y hay que echar una golosina voy a ver traigan otro limón que ahora yo alcanzaré esos aquí están los nachos con los jalateños no 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 lo voy a ir a tirar la osura del limón tambien esta malo mire tíralo ahi una vez porque esta malo te ayuda? si, porque ustedes me ponen hacia al lado y si deca hacia al lado ya no se puede componer el consomero se había traido el consomero casi no le va voy a dejarlo maina? el consomero es porque casi no le va la ensalada de nacho con jalapuña toda la sal cortando el limón a veces hacemos de taquis o de tomate y con pepino si con la mañana le damos la consoma y tambien ronito que en un trastecito donde echamos limón le dejamos el tomate ya? ya? ya, pues usted la pase a trabajar va, grabe, ve, usted y yo la voy a ver pues quebramos un poquito ah ah? posinteros si quieres quebrarlos un poquito y supuestamente solo usted y la y la mañana se va a dormir si yo creo que si se va a dormir chicharrones no chicharrones chicharrones no chicharrones no chicharrones chicharrones no chicharrones chicharrones там En el suelo que me da la cara. Ya, 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 ya. Ahí sí la de la tarea. No nos queda la mitad de un copiado me falta. Me iba a meter a bañar cuando buscaba. ¿Por qué no la hace con esto? ¿Por qué es tan suavecito el limón? También maduro por eso. Aquí cuando hay fruta para hacer ensaladas, echamos ensaladas de mandarina o de granja. ¿Usted es niña pepitoria? Voy a traerle, echamos un poquito. O también hacemos ensaladas. Se había cortado el video, ¿sabes por qué? Pero ahorita se fue a la etna a traer pepitoria para echarle. Y también amigos, y también si encontramos mangos, también hacemos una ensalada de mangos. O también si compramos taqui, hacemos una ensalada de taqui. Tengo el taco por la etna, va. ¿Taco? El taco va el... El chivas. ¿Chivas? Sí, el taco. Sí, el taco. Por la etna está llorando, va. Bueno, ahí viene la etna ahí con... ¿La consigo? Chao. Bueno, me tiraron ahí. ¿Se va a ver? ¿Se va a ver? Sigo también. ¿Se va a ver? ¡Gracias! 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 Mariana Coyito, bajo esto para salir ya Mariana Se va a bajar esto ya a la pila Mariana, voy a bajar esto ya Al vaso Cuando llegamos, ¿vale? Vale, baja esto, eh Bueno, otra hora, ¿vale? . . . ¡Gracias! Ya terminamos la ensalada aquí. ¿Está buena o no? Sí. Está la ensalada, ya terminamos. ¿Quieres comer tú? Sí, se va a terminar. Vamos a terminar el video. Bueno amigos, entonces hasta aquí hemos finalizado este video. No esperen suscribirse al canal de La Familia Guatamaya. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.